Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador, cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más, gracias por estar acá, muy amable de su parte, de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo, de esa forma nos ayudará, es el único apoyo que te pedimos, es lo único que te pedimos en este canal, tu soporte que sea un like, solamente eso y comparte nuestros vídeos en sus plataformas ¿verdad? ya sea en facebook, en en instagram o a través de tiktok o whatsapp, si no has visto las noticias de ayer, de antierro y de ahora, te invitamos a que revises el repertorio de vídeos para que te des cuenta del acontecimiento nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador y si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificación, bueno pueblo salvadoreño, bueno pueblo, les voy a poner antes que todo unas imágenes que dan risa ¿verdad? donde por la mañana llegaron los frentudos a conmemorar los acuerdos de paz entre paréntesis los hipócritas, ahora le tocó al otro partido más, uno de los partidos más corruptos de la historia del país, los areneros, miren aquí se los voy a poner, miren aquí, no hombre si hasta, no hombre si miren este, el que gritó, no hermano Kijano somos todos, miren la gran hipocresía de estos, que barba y de blanquito, miren con una bandera, quien dice para que no digan que andamos, que andamos haciendo este, para que no digan que andamos haciendo propaganda electoral y ahí pueden ver ustedes el chipustero de arena conmemorando los acuerdos de paz pero miren lo más triste de estos pueblos salvadoreños, es que estos ahora quisieron dar una gran noticia, donde dice esta mañana nos reunimos junto a nuestros directores municipales de arena con el fin de organizarnos en el 2024 y miren pueblos salvadoreños, miren, ya va a ver, miren unos tres pelones, Dios guarde, miren esta es la gran alianza arena la que ha quedado reducida a un chipustero, dice nos reunimos con nuestros directores, miren el poquito de gente que tiene y así dicen que van con todo a retomar el poder, ahí pueden ver el mayor chiste del partido arena, para que vean, para que vean, que estos son otros que no quieren soltar el hueso, pero bueno, fíjense también entre otras cosas, pueblo salvadoreño, estaba viendo un video acá, que al parecer, eh, pique, va a llegar al salvador, le pique, a quien le pique, verdad, le pique arena o al FMLN, o podría ser, porque Gerard Pique, en una de sus programas que tiene, Brocap, eh, dijo de que está, está entablando negociaciones, eh, se los voy a poner para que ustedes escuchen, y todo enmarca al presidente Nayib Bukele, veamos. Estamos negociando con un presidente de un país que quiere llevar la Kingsley a su país, y puede que hagamos un campus de pretemporada de dos semanas, tres semanas, ¿cuál es? Estamos hablando de Latam, estamos hablando de Latam, estamos hablando de Latam, estamos negociando con un presidente de un país, que quiere llevar la Kingsley a su país, y puede que hagamos un campus de pretemporada de dos semanas, tres semanas, un mes, estamos hablando de América, lo vamos a dejar en América, ¿vale? Puede ser un país de Centroamérica, de Latinoamérica, o... Bueno, pueblo salvadoreño, ahí está, no dijo exactamente, solo dijo un país de América, ¿verdad? Y dijo, podría ser de Centroamérica, de Latinoamérica, bueno, si es el Salvador, qué bueno sería, ¿verdad? Que, que llegara acá, eh, a impulsar más el deporte en nuestro país, es lo que se necesita, ¿verdad? Para motivar a los hipotes, en vez de que anden zampados, en babosadas, en pandillas, mejor que se involucren en cosas de deporte, sanos, ¿verdad? ¿Quién quita esto sea la raíz para que nuestra selección salvadoreña se levante y ponga en alto el Salvador? Ya vimos que la, ah, la selección de fútbol puso en alto nuestro querido país de El Salvador, ¿qué, qué tal la selecta, eh, este, se logra, en este aspecto, aprender más, ¿verdad? A través de estos jugadores europeos, como Piqué, ¿verdad? Y a través de, de, de la liga, eh, que él está mencionando, pero bueno, entre otras cosas, ya cambiando de tema, recordarán ustedes, que, eh, pero, de, acá, la, la, ¿cómo se llama esta señora? La, 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 Betty, Betty Arana, le manda un mensaje a Ronald Umaña, donde le dice, que cree, que, que creibilidad puede tener Ronald Umaña, o sea, en pocas palabras, nadie le cree, ni en su casa lo conocen, y allá anda el maestro inventando, ser la voz del pueblo, la voz de las masas, ¿cuáles masas, papayito? Si, la, la pobre, la pobre masita que llegó ayer, aguantando frío y sol, los viejitos, y este ingrato, hartándose rico en el pollo de Can Pedro, en el pollo campero, y en el café Don Pedro, ve que bonito, dijo, pero veamos lo que le dice la, abogada, a ver. Un personaje, que, que credibilidad puede tener el señor Ronald Umaña, si tiene una, una trayectoria de, que fue pícaro, cuando fue diputado, cuando fue parte del PDC, entonces, no tiene una trayectoria de un hombre probo, pues, y los otros. No tiene una trayectoria limpia política. Para nada, o sea, se conoce como el señor de los títulos falsos, se conoce como el señor de que hizo algunos, algunos malos manejos de recursos en el PDC, entonces, o sea, hay una trayectoria en él de suciedad, y trayectoria comprobable, o sea, no es de chisme, ¿verdad? Vaya, pícaro le dijo, aparte vende títulos, le dije, vaya, tiene una trayectoria de unos títulos, a Jaron Umaña, en que abogada andaba a San Pablo, bueno, si Walter Arajo lo dijo también, que en la asamblea, eh, eh, tenía un lugar que ya parecía el hotel, un penthouse, el maestro bien delicadito, o sea, bueno, más tarde, otro día voy a buscar, donde Walter Arajo explicó cómo era Ronald Umaña, y quién es Ronald, Ronald Umaña, y cómo vivía en la asamblea, vivía como que fuera su casa, parecía un penthouse el que tenía, y de todo tenía el maestro. Bueno, también aquí, eh, la abogada Betty Arana afirmó en las cosas como son, que el régimen de sección es lo mejor que le ha pasado a este país, y el presidente Nayib Bukele tiene temblando a los delincuentes. Bueno, eso no lo podemos negar, pueblo salvadoreño, que el presidente hizo lo imaginable, lo impensable, e incluso, Estados Unidos dijo, que para, eh, con, para que esto desapareciera, iba a llevar años, para que desaparecieran las pandillas, ya que Arena y el FMLN nunca movieron un dedo para atacar el crimen organizado, hasta que llegó el presidente Nayib Bukele, se paró firme, así que pueblo salvadoreño, usted no se equivocó, al elegir la presidenta Nayib Bukele, y a la bancada Cian. Veamos lo que dice aquí la, a, Betty Arana, ¿verdad?, sobre este tema. ...valioso para el país, ellos están firmando su carta de defunción, cada vez que se oponen a algo tan valioso para el país, como es el régimen de excepción. El régimen de excepción, Natan, y esto les duele a muchos de los opositores, que hasta salen huyendo de los programas, el régimen de excepción, señores, es lo mejor que le ha sucedido a El Salvador. Nunca antes un presidente había tenido los huevos, los huevos, porque se ha metido en un montón de, o sea, el presidente se ha echado de un montón de enemigos con aplicar el régimen de excepción, enemigos grandes. Nunca antes en este país se había tenido los huevos para luchar contra esos delincuentes, esas estructuras criminales grandes. Ellos no imaginaron, Natan, que el 27 de marzo, cuando empezaron a tirar los cadáveres en la calle, no imaginaron que iban a encontrar a un presidente valiente. Ellos creyeron que iban a hacer lo mismo que habían hecho con los otros gobiernos, doblarles el brazo. Y les salió el tiro por la culata, encontraron un presidente valiente que los puso a temblar, y los tiene temblando. Los tiene temblando. Por primera vez en El Salvador, un presidente tiene temblando a los delincuentes de este país. Fíjense que a mí, como ser humano, a mí se me hace un nudo en la garganta cuando escucho y recuerdo ese día amargo. O sea, han habido muchos días amargos en El Salvador, pero ese día que ya había bajado un poco la criminalidad o los homicidios, que de repente, en un solo día, en marzo, 80 personas inocentes, nomás por tentar al gobierno, 80 personas inocentes que murieron. A mí, la verdad, se me hace un nudo en la garganta, y duele, duele ver que nuestro pueblo falleció. Nuestros queridos compatriotas salvadoreños, que nada debían, que no han metido en cosas, tuvieron que padecer. Pero es admirable también la respuesta inmediata del presidente Nayib Bukele, que convocó en ese mismo instante a su gabinete de seguridad, y convocó una sesión plenaria urgente para un estado de sección. Me estoy controlando, me estoy controlando porque sé lo que mi pueblo ha sufrido. Sé de a dónde venimos, y todo lo que hemos pasado, y que estábamos olvidados, y que a nadie le importaba lo que pasaba en nuestro país, nuestro querido país El Salvador. Porque nuestro país es hermoso, es lindo, nuestro pulgarcito de América, nuestro El Salvador es bello, pero estaba manchado con la sangre. Pero la respuesta del presidente Nayib Bukele fue inmediata. Y gracias a usted, pueblo salvadoreño, que votó por la bancada Cian, la bancada Cian y toda la asamblea se movilizó a una sesión extraordinaria para aprobar el régimen de sección y sacar a la Fuerza Armada y a la PNC a las calles. Y es ahí donde el presidente les dijo, ahora van a conocer la fuerza del Estado. Y si pretenden continuar acabando con la vida de los salvadoreños, no solo los vamos a atrapar y los vamos a capturar, sino que también sus homeboys van a sufrir las consecuencias y los voy a dejar sin hartarse y sin importar lo que digan los medios tradicionales y los derechos humanos. Continúa Betty Arana y comentó que la oposición es un grupo de vulgares que no entienden lo que es la gobernabilidad en nuestro país. Escuchemos, por favor. Y es que a esta oposición ni siquiera se le puede llamar oposición. Porque una verdadera oposición tiene gente pensante, gente educada, gente que va a proponer, gente que si de pronto ve que algo bueno está sucediendo para el país va a decir, bueno, lo apoyamos porque es bueno para el país. Pero esta oposición a todos le dicen no, aunque sean cosas buenas para el país, no, 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 no. Entonces pareciera que es una especie de un grupito de vulgares que ni siquiera entienden lo que es la gobernabilidad, ni entienden el futuro del país, ni tampoco tienen una visión de país. Porque una verdadera oposición tendría una visión de país. O sea, ¿a dónde quieren llegar? ¿Cómo ven El Salvador dentro de 10 años? Y si en alguna manera las acciones del gobierno actual tal vez se acercan a la visión de ellas, la apoyarían, pero ellos no se ve una propuesta. No se ve una propuesta que verdaderamente vaya a enfocarse en el bienestar de los salvadoreños y las salvadoreñas. No la hay. Entonces a ese grupito de gente vulgar yo no le pudiera llamar oposición. O sea, así como estamos en El Salvador, Nayib Bukele no tiene una oposición intelectual. Solo tiene un grupito de vulgares que le tiran lodo o hate, nada más. Bueno, la verdad, para los únicos que eran inteligentes en la oposición era para hueviar, para mandarse fondos a sus ONGs, para hacer tapaderas de sus ministros corruptos, para avisarle a Mauricio Fure que mejor se fuera porque lo iban a capturar. Para eso si eran buenos los raquíticos, buenos para nada, incompetentes y corruptos de ARENA y el FMLN y que ahora se rasgan las vertiduras queriendo hablar de corrupción y transparencia y de los derechos humanos cuando nomás tienen trompa y hocico, cuando ellos han sido los peores violadores de los derechos humanos, cuando ellos han sido los peores corruptos y que quieren criticar a este gobierno que está haciendo. Mire, gente, es que no tiene lógica la oposición, sus argumentos, porque si realmente ellos tuvieran razón, el pueblo no es bobo, el pueblo no es bobo, el pueblo oye y escucha y es inteligente. No es como la otra tartamuda de la otra señora, la abogada aquella, que dijo que nuestro país era un par de estúpidos, dijo, para empezar la maestra tiene que, es igual que a mí, como tartamuda, yo por lo menos no soy abogado y ella es abogada y licenciada y máster, no sé qué, de qué sirve que tenga tres títulos, si es tartamuda y una gran chambrosa la maestra y una gran maleducada. No, hombre, es que la educación, los títulos no compran la educación, es una falta de respeto que esta señora le haya llamado un pueblo entero estúpido, ¿verdad? Lástima que, bueno, ahí le vamos a dejar a la maestra, ¿verdad? Pero la señora es más dunda ella porque el hecho de que tenga todos esos títulos no le da educación y parece la señora prácticamente una abogada chambrosa, una abogada que, para empezar, ni se le entiende lo que habla, es igual que a mí, pues, no se le entiende lo que habla toda tartamuda la maestra, ¿verdad? Y así quiere darle clases e insultar al pueblo, mejor primero que eduque su vocabulario, que aprenda a hablar, por lo menos yo lo acepto, que yo la cago de hablar, y ella que es licenciada según, pero bueno, otra señora sin oficio que necesita, necesita como que la señora tiene un vacío, ¿verdad? Porque la señora al parecer, solo cuando habla del gobierno le ponen atención. Pero en este caso vamos a escuchar lo que dijo Alexia Rivas sobre que la semana pasada, dijo en la plenaria, las diputadas de la oposición dejaron en claro que en el país hay libertad de expresión. Escuchemos. Las diputadas del FMLN dejaron en claro, primero, que en el país no existe una dictadura, en segundo lugar, que en el país hay libertad de expresión, y mire, que ellas la hayan reconocido en una plenaria, que ellas hayan manifestado que antes era donde en El Salvador existía una dictadura, nada más nos hace saber que la farsa que ellos inician a realizar en estas marchas, pues cada vez pierde toda credibilidad. Algunos, de hecho, de la oposición preguntaban y decían, miren, y si de verdad esta marcha no tiene tanto significado, entonces, ¿por qué los diputados de Nuevas Ideas están tan pendientes? Miren, es que todos los salvadoreños estamos pendientes porque realmente es que dan risa. Si en El Salvador vivieran una dictadura, pues no pudieran estar saliendo a realizar estas marchas, donde ellos son quienes provocan, de hecho, al CAMA, a los agentes de la Policía Nacional Civil, y nunca hemos visto que estas mismas personas que se dedican a dar seguridad hayan incluso sacado un solo bote de las gacrimógeno para poder creer que realmente ellos son los perseguidos. Al contrario, están en la libertad de hacerlo, pero realmente, vuelvo y lo repito, son bien chistosos. Si recuerdo que Dina Argueta fue la que dijo, en este país, gracias a los acuerdos de paz, dijo la Maitra, tenemos la libertad de expresarnos, tenemos la libertad de decir lo que queremos. Ay, entonces, pues, y que no decían que el país era un país de, que había una dictadura, que el dictador acá, que reprimen a la gente, que no hay libre expresión. Y ellas mismas dijeron, no, dice, gracias a los acuerdos de paz, hay libre expresión, podemos expresarnos. Automáticamente, ellas solas se dieron una bofetada en la cara. Eso lo dijo la Dina Argueta, yo porque yo me quiebro todas las plenarias, ¿verdad, papayito? ¿Verdad? Para que vea, porque uno si va a hablar, tiene que hablar lo que ha escuchado y lo que dicen los incapaces, ¿verdad? Del FMLN. Bueno, también acá, déjenme ver, tengo otro por acá que les quiero mostrar. También acá, eh, eh, el diputado Romeo Auerbach, también se las dejó ir, con respecto a los acuerdos de paz. Así que, vamos a ver lo que dice el diputado Auerbach sobre este tema también. Vamos a ver. Aquí nadie ha dicho que no existió la guerra, sin que estuviéramos locos. La guerra existió. La guerra que ustedes hicieron. Aquí estamos hablando de los hipócritas acuerdos de paz. ¿Y saben por qué se hicieron los acuerdos de paz? ¿Por qué llegamos como país a tener unos acuerdos de paz? Pues en esa época la Unión Soviética se estaba desquebrajando, entonces ya no iba a haber ayuda, y por ende ni Cuba ni Nicaragua, entonces el FMLN se quedaba sin recursos, ¿verdad? Y por el otro lado, Estados Unidos se cansó, que había un momento en el que nos mandaba un millón de dólares diarios para la guerra, y se cansaron y vieron que eso no era productivo. Entonces, el buen salvadoreño, vean, a la fuerza, tocó hacer acuerdos de paz, no crean que porque, ay, bien inmaculados y democráticos y pacíficos, se querían sentar y entonces hacer los acuerdos de paz. Por eso ya no se llaman así. Aunque ustedes le pueden llamar como quieran, total, eso es irrelevante. Pero ya no se llaman así. Nos vamos a enfocar en las víctimas. En esas que ustedes nos enfocaron. Porque lo que hicieron, ustedes, ARENA, y por presión del FMLN, porque todavía no había entrado a la asamblea, fueron las amnistías. Y las amnistías lo que hacían era proteger a los jefes, a los dirigentes. Perdón y olvido. Las víctimas no importaron, que ustedes las causaron. Ustedes causaron 75 mil muertos y ustedes tienen en su peso y en su conciencia más de 15 mil desaparecidos. Bueno, está la respuesta del diputado Auerbaix correspondiente al gran lloro de los FMLNistas y los areneros de hablar de los acuerdos de paz. Ahora sí se llena la trompa. Ahora resulta que son los héroes. Es que, ¿quién los mandó a andar combatiendo? Pues, que no jodan. Pero bueno, pueblo salvadoreño, ¿qué piensa usted sobre las palabras que le dijo acá la abogada Betty Arana al señor Ronald Umaña que no tiene creabilidad y aparte que es un gran pícaro y que no tiene prácticamente no huele ni llene que le han dado paz a él o otra cosa y también del tricolor desteñido de arena que también fue a ser la hipocresía de celebrar los acuerdos de paz y anunciando que se reunieron con los directivos con un chupuste de personas, ¿verdad? y correspondiente también a lo de Piqué, ¿verdad? Así que me deja su comentario a ver qué piensa usted. Así que lo voy dejando y tenemos en vivo en La Neta SB. Recuerden vi otro canal que se llama La Neta SB. Se me ha olvidado ponerles aquí el chunche este. Espérenme. Ayer hicimos un en vivo. Mire, se lo voy a poner. Vamos a ver. Se lo voy a poner. Espérenme, fíjame aquí. Me acaban de leer un tweet del presidente Nayib Bukele. Vamos a ver qué dice. No, no, pues no dice nada. Solo puse una foto así como con una gorra riéndose, mire. ¿Qué es lo que se viene, presidente? Vi que tiró ese estudio el presidente ahorita, mire. Bueno, entonces este es mi segundo canal La Neta SB. Mire, aquí. Ayer hicimos este en vivo. Acá. Vamos a ver que me cargue el chunche. Ahí pueden ver. Ese es el en vivo de ayer por si usted quiere llegarse ahí. Ahí lo esperamos. La Neta SB. Bueno, nos vemos pueblo salvadoreño en otro video y salud, lulú. Poc, poc, poc.